¿Qué es eso? No es nada. ¿Jenny lo sabe? Soy el hombre de la casa, Tom. No tengo que esconderme de mi mujer. No se lo diré. Te lo agradezco. Prueba esto. Tu problema no es la nicotina. Necesitas algo en la boca. Tienes que chupar alguna cosa. Lo leí en una revista. ¿Qué clase de revistas lees? No te puedes leer. Todo hombre tiene sus secretos. ¿Cuántos calculas que hay? Cinco o seis. Alguien les avisaré. Lo único que sé es que hemos perdido dos putos años. ¿Echamos un vistazo? Que solo sea un vistazo. A la de tres. 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 A la de tres. ¡Suscríbete! 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 Si no encontramos tráfico, llegaremos a la segunda parte. John. ¿Tengo que chupar algo? Vamos, coge el abrigo. Bueno, ¿cómo va tu caso? Olvídate de eso. Disfruta de la baja. ¿Sabes quién jodió la operación? No. Se está investigando, pero por ahora nada. ¿Alguien habló? Alguien de dentro. Uno de los nuestros. ¿Se sabe qué pasó con Rugg? No se encontró el cuerpo. Rastrearon la bahía tres días y nada. Habrá sido pasto de los tiburones. Entiendo. Bueno, es día de partido. Sí, ya sé que lo es. Pero espero que no hayas olvidado la carne. No, capullo, no me he olvidado de la carne. Joder, ¿por qué no confías en mí? Dayan me pidió que lo comprobara. Sí, 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 ya lo sé. No debo fumar delante de los niños. Cariño, tendremos que parar para comprar la carne. Dayan, ¿no? Dayan, ¿qué le ocurre? Dayan... ¡Vamos! Quédate con Daniel. Eh, ¿a dónde va? ¿Qué ha pasado? Tiene que... Tenemos tres víctimas. ¿Qué? Un hombre, una mujer y una niña. Espera un momento, amigo, aunque sea del FBI, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Lo vi en tus ojos, John. ¿Ah, sí? ¿Qué viste? Dolor, rabia, soledad. Te diré algo. Veámonos en la consulta de mi psiquiatra y lo hablamos. ¿Quién es el caraventador? Almacén 16. En una hora. ¿Qué? ¿No os alegráis de vernos? Esto es propiedad privada. Tenemos invitación. Venimos a la fiesta, colega. Li Chang. ¿Todavía finge ir de legal? Huide esa lengua. ¿Olvida con quién está hablando? Ábralo. He dicho que lo abra. Ábrelo. ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Levanta las manos! No llevarlas. Victor Shaw. Así es como te llamas ahora, ¿eh? Pasaporte de Hong Kong y licencia de seguridad de Tokio. Bien. Registra todos los rincones. Eres tú, ¿verdad? Recuerdo tus ojos. Noto algo muy familiar en ellos. Es lo único que los cirujanos no pueden cambiar, ¿verdad? Los ojos. Han hecho un buen trabajo con el resto. Nadie diría que eres el mismo hombre. Pero lo eres, ¿verdad? Sé que lo eres. ¿Qué hace el asesino de los jacuzzi trabajando para las triadas? Sé que me entiendes. Eres el del teléfono, ¿verdad? ¿Qué? ¿No te acuerdas? Quizá te acuerdes de mi compañero. Lo recuerdas, ¿no? ¿Recuerdas su nombre? Tom Lund. ¿Recuerdas a su esposa, Diane? ¿A su hijita, Amy? ¿Recuerdas la casita en el bosque? ¿Es una casita que quemaste por completo, con sus cuerpos aún dentro? ¿Lo recuerdas? ¡Vamos, dime si lo recuerdas! Dilo. Dilo. Dí que te acuerdas. ¡Joder, dime qué recuerdas! ¿Cómo le volaste la cabeza a mi compañero? Solo encontrarás dolor y viento en el pasado. Grau, por aquí no hay nada. Déjalo. Es el Terri. Lo sé muy bien. ¿Y qué se lo es? En este instante no tenemos nada. Vamos, amigo. Otro día será. ¿De acuerdo? Ahora debemos esperar. Vamos a ser listos. Así lo haremos. Bien. Otro día. Otro día tú y yo acabaremos esto. Cuenta con ello. Salgamos de aquí. ¿Cómo es posible que supieras que el FBI nos visitaría, eh? Experiencia. Otra vez me has impresionado, amigo. Como ves, el FBI nos ha declarado la guerra. Caprones. Supongo que mis caballos estarán a salvo. Están a salvo. Tengo otros trabajos para ti, amigo. Creo que lo mejor será que te quedes en mi casa una temporada. Veremos cómo van las cosas. De acuerdo. Ah, por cierto. Ese agente del FBI, Crawford, es un problema. Persigue a un fantasma. Tengo otros trabajos para ti. He dicho que me pongas otro. Tengo otros. He dicho que me pongas otro. ¡No! ¿Te has asustado? ¿Y tu madre? ¿Quieres jugar? Podemos jugar al escondite. Ve a buscar a tu madre. Tengo cosas que hacer. ¿Qué es eso? ¡Vaya, hazla otra vez! Ana. Me está enseñando un truco de magia. ¿Por qué no vienes abajo y juegas con mami? Pero estamos jugando. Lo sé. Ándame, iré enseguida, ¿vale? Adiós. Sé que tiene cosas que hacer aquí, pero le prohíbo que se acerque a Ana. El trabajo de mi marido y nuestra familia son dos cosas muy distintas. ¿Ha quedado claro? Sí, señora Chan. Bien. No creas que no sé lo que haces. Puede que el señor Chan piense que eres su hombre. Pero yo sigo siendo el que en esta casa se encarga de todo. Nada hay definitivo. Las cosas cambian. No me hagas repetirlo. El cabrón me lo suelta. ¿Sabes cuándo? ¿Qué coño hace ese? ¡Ve, cabrón! ¡Va por él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto! ¡¡¡Vamos! A la de tres. ¿Qué? Tres. ¡Oh, mierda! ¡Gancho! ¡Joder! FBI, tiren las armas. ¡Vamos, tiren las armas! ¡Las manos sobre la barra donde se puedan ver! ¡Vamos, estáis sordos! ¡Daos prisa! ¡Situación controlada! Aviso a todas las unidades. ¡Alto el fuego! ¡Acítase a Goy! ¡Hemos dicho alto el fuego! ¡Goy está ahí! Tenemos un frenco tirador. ¡Le veo! ¡No te muevas, joder! ¡No te muevas! ¡H columna! ¡Agh! ¡Agh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? A los hombres de bulos mataron anoche en el salón de té de Takada. ¿Qué? ¿Buti? ¿Estás seguro? Intenté evitarlo. ¡Maldita sea! Le dije que no hiciera nada. No me deja alternativa. Lo has hecho bien. Mi padre está muy satisfecho. Sin embargo, te pide una cosa más. Cuando acabe con Chan, su organización se destruirá. ¿Qué más puede creer Shiro? Las cabezas de la esposa y la hija. ¿Por qué? Esa es la orden. No se dice el porqué. Antes no te importaba matar a mujeres y niños. ¿Desobedecerías ahora a tu jefe? Yo no tengo jefe. Son mis guardaespaldas. Te ayudarán en tu tarea, como creas oportuno. ¿Y si me niego? ¿Se te ha caído esto? ¿Qué está pasando, John? ¿Por qué hay hombres armados en el jardín? Solo es por precaución. ¿Precaución? ¿Por qué? ¿En qué nos has metido? Oh, Dios. Es él, ¿no? Viene por nosotros. Eso no pasará. Lo siento, Jen. No solo por esto, por todo. Intenté hacerlo bien. Quería daros una vida feliz a ti y a Daniel. Que no os faltara de nada. Nunca tuvo nada que ver con lo que teníamos o no teníamos. Era tu trabajo. Tu trabajo siempre ha sido lo primero, incluso ahora. Aún sabiendo que corremos el mismo peligro que sufrió Tom y su familia. Ya... Ni siquiera estoy enfadada contigo. Ahora solo siento lástima por ti. En lo que te has convertido. Es Benny. Salúdale de mi parte. ¿Qué tienes, Benny? Encontramos al cirujano plástico. Bienvenido a casa, Dr. Sherman. Tranquilo, será peor. Entre ahí. Queremos charlar un rato. Agente Crawford, yo no sé nada. En serio, no sé nada. Doctor. ¿Se burla de nosotros? ¿Quiere explicarnos por qué uno de los mejores cirujanos del mundo se esconde en una miserable choza de México? ¿Qué es usted, un criminal de guerra nazi? Oiga, yo que usted estaría disfrutando con esa muñequita de South Beach. ¿Qué hace aquí? Vamos. Oiga, no nos importan las leyes que haya infringido. No estamos aquí por eso. Quiero que identifique a este hombre. Ya sabe cómo acabaron sus colegas. Podría ser el siguiente. Podemos protegerle. ¿Qué dice? Protegerme. No puede ni tampoco detenerle. Si ustedes me han encontrado, él también puede hacerlo. Le detendremos. Solo quiero de usted un sí o un no. ¿Es rogue? ¡Conteste, es rogue! Vera, nosotros recibíamos encargos del gobierno americano. Y le hicimos bastantes operaciones. Cuando estaba en la CIA, le arreglamos la cara en infinidad de ocasiones. Hace tres años se presentó en mi consulta. Tenía la cara desgarrada. Hice lo que pude. Reparé el músculo, los tejidos y reconstruí sus huesos faciales. No lo volví a ver. Este es el aspecto, Freddy. Bien, doctor. Vendrá con nosotros. Vamos a protegerle, ¿de acuerdo? Recoja sus cosas. Tenemos que irnos. Doctor. ¿Qué? Sí. ¿Puedo ir a por...? Sí, 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 vaya. ¿Crees en el destino, Benny? ¿El destino? Sí. Ya sabes. En que hagas lo que hagas, tu futuro ya está decidido. No sé. Siempre he pensado que el futuro depende de las elecciones que tomes. He hecho todas las sesiones necesarias. Me reuniré con vosotras en cuanto acabe aquí. No te preocupes. Espera, ahora vuelvo para acompañaros. Te quiero. No, no, no. Mis hombres han muerto. Y también mi hermano. Tú te lo has buscado. ¿Así? ¿Cómo lo he hecho? Te di mi confianza. Te di mi lealtad. Lo sacrifiqué todo por ti y tus negocios. ¿Y así es como me tratas? Hay que ser estúpido para hablarme a mí de lealtad. Eres un puto traidor. ¡Muere! Ese cabrón. Decía que era leal. Que era mi amigo. Confía en él. Tenía razón. Te era leal. Era tu amigo. ¿Qué? ¡Joder! ¡Váseme aquí, Clark! Un grupo ha asaltado la mansión de Chavo. Somos allí. ¡Vá, papi, se va! Sé que estás asustada, pero no nos pasa nada. ¡No! Chan, está muerto. ¿Y la mujer y la niña? Ahora les cortaremos la cabeza. No. Yo los maté. Ese honor me pertenece. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está Clark? Volviendo hacia aquí. ¿Ha enviado fotos? Sí, señor. ¿Qué coño ha pasado aquí? Parece que Rougie le minó a Chang y se volvió contra los asesinos de Shiro. Los utiliza. Está jugando con dos barajas. ¿Por qué lo hace? John, ¿a que no sabes quién acaba de aterrizar? ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a América. No deshaga las maletas, se irá pronto. Agente Crawford, soy un hombre ocupado. Usted y yo tenemos muchos temas que tratar y lo sabe. Hace tres años, Rogue mató a mi compañero y su familia. ¿Y sabe una cosa? Rogue trabajaba para usted. Rogue es un mito, un rumor. ¿Eso cree? No se puede confiar siempre en los rumores, ¿no cree? Rogue le traiciona y hace pedazos a los pesos pesados que envió con él. Lo que me pregunto es, ¿por qué hizo algo así? No he visto a este hombre en mi vida. Oiga, me importa un carajo si se van matando en una guerra de bandas, porque así tendré menos trabajo. Pero si encuentro pruebas que le relacionen a usted con este caso, no volverá a Japón jamás. Y tampoco su preciosa hija. Gracias por el aviso, agente Crawford. Gracias. 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 Al fin, conozco a mi fiel desconocido y nos vemos cara a cara. Yanagawa-san, durante mucho tiempo he esperado este momento. Gracias a tu ayuda, tenemos esta oportunidad. Kira ha disfrutado trabajando contigo. Algún día será una gran líder para el clan Yanagawa. Sí, algún día. Me recuerda al Sengoku. Cuando los guerreros daimyo lucharon entre sí para unificar Japón. Solo uno logró la victoria final y ese hombre se llamaba Oda Novinaga. ¿Sabes cómo lo logró? Aniquiló a los que no le apoyaban. Gracias a ti, todos mis enemigos están muertos. Sabe que vivo para servirle. En Asia no los hubiera vendido. Pero el valor que tienen en Occidente nos dará la posibilidad de continuar con nuestra expansión americana. Y ahora llega la hora de tu recompensa. Ábrelo. Siempre debes eliminar las amenazas futuras. Y tú la dejaste presente. Al no matar a la mujer y a la niña. Te has atrevido a desobedecerme. Y has roto mi código más sagrado. Su código, no el mío. La traición no puede perdonarse. Devlete a eso. ¿Cómo que si alguien está ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo que si alguien estáis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Debió dejar a la mujer y la hija en paz. Nunca dejó que nadie pueda vengarse. ¡Suscríbete! ¡No salió de aquí con vida! Entonces, tú eres Tom Lone. Cambiaste tu cara, tu voz... Todo para poder llegar hasta mí. El dolor puede ser un arma, si así lo quieres. ¿Cómo crees que descubrimos que eras del FBI? ¡Fue Crawford! ¿Tú mataste a mi familia? Fue Crawford. Él te delató. Crawford, trabaja para mí. Por su culpa, tu familia está muerta. Alguien habló. Alguien de dentro, uno de los nuestros. Nunca sabes quién está con quién. Alguien habló. ¡Feliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Clafford! Shiro ha muerto. Deja este trabajo ahora que puedes, Goy. ¡Clafford! ¡He empezado una nueva vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy vivo para matarte a ti, miserable canalla! Te espero allí. ¡Goy! ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que si lograba que ese canalla pagara por lo que te había hecho, de algún modo las cosas se arreglarían. ¿Podrás perdonarme, Tom? Tom Long está muerto. Me llamo Ro. ¡No! ¡Joder! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.